La tarde de este lunes 23 de enero se dio a conocer la lamentable muerte del legendario comediante Polo Polo, quien perdió la vida por causas naturales a los 78 años de edad. El controvertido artista fue uno de los más grandes exponentes de la comedia en nuestro país, incluso después de su retiro de los escenarios a raíz de varios problemas de salud, uno de ellos la pérdida de memoria con la que luchaba desde hace varios años en más de 40 años de carrera. El también actor arrancó la sonrisa del público y de sus amigos más cercanos, muchos de ellos famosos quienes hoy lloran su muerte y lo despiden a través de las redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar a esta triste noticia fue Lalo España, quien no solo lamentó la pérdida de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, nombre real del cómico, también le extendió sus más sinceras condolencias a la familia. Mauricio Castillo y Víctor Trujillo también se pronunciaron sobre la partida del genio de la comedia, incluso este último le agradeció por todos los momentos inolvidables que le hizo pasar en vida. Gracias por tan buenos momentos, descanse en paz querido Polo Polo. Un genio de la narrativa humorística, el mejor contando chistes que Dios te reciba a Polo Polo, compartió por su parte el conductor Esteban Arce. Pero Polo Polo no solo dejó huella en aquellos a quienes conoció, también en la nueva generación de comediantes, que hoy le dedicaron unas palabras. Qué triste lo de Polo Polo el más grande en los escenarios, que los dioses de la comedia ya lo estén consintiendo mucho del otro lado, expresó Slovinsky, miembro del programa de YouTube. La Cotorrisa, el estandopero Franco Escamilla, también reaccionó y aseguró que con la muerte de Polo Polo, el mundo perdió parte de su alegría.